No crean que se nos ha olvidado Emilio Lozoya y sus declaraciones. Es solo que estuvimos un poquito ocupados mientras el canalla anunciaba su regreso y los de Frena nos divertían con sus ocurrencias. Pero bueno, hablemos del tema. En días pasados, el exdirector de Pemex realizó algunas declaraciones ante la Fiscalía General de la República, en donde figuraban los nombres de varios políticos en presuntos actos de corrupción. No solamente fueron del Partido Revolucionario Institucional, sino que también de Acción Nacional y, por si fuera poco, también de la Revolución Democrática o PRD. Tres expresidentes y miembros del gabinete de Peña Nieto fueron señalados. Te cuento quiénes son y qué dijo Lozoya sobre ellos. Ricardo Anaya fue diputado federal en 2012, después dirigente nacional del PAN y en 2018 candidato a la presidencia de México, en donde contendió con el actual presidente de la República. Emilio Lozoya afirma que Videgaray le pidió dar 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya para que pudiera llegar a la gubernatura de Querétaro. Anaya, por supuesto, lo negó, pero se vieron para almorzar en un conocido hotel y luego la entrega del dinero. En total, asegura Lozoya, legisladores del PAN recibieron 80 millones de pesos entre 2013 y 2014 por medio de Rafael Carabeo. Carlos Salinas de Gortari fue presidente de México de 1988 al 94. El proceso electoral en el que ganó la presidencia fue denunciado por indicios de fraude tras la famosa caída del sistema. Emilio Lozoya dijo que Salinas actuó a favor de diferentes proyectos que estaban relacionados directamente con Pemex. En la declaración manifestó, Recuerdo que Carlos Salinas de Gortari cabildeaba a favor de los proyectos de su hijo, entre los cuales se encontraba precisamente pagarle a la empresa 13 más de 15 millones de dólares, porque Pemex le había cancelado entonces el contrato de una plataforma marítima. Y cito, Al enterarme de los detalles, resultó que en dicha plataforma habrían fallecido trabajadores, por una explosión motivada por la falta de mantenimiento, que por cierto, debió dar dicha empresa. Luis Videgaray fue secretario de Hacienda y Crédito Público en los primeros años del sexenio del gobierno de Enrique Peña Nieto. Después, renunció a su cargo para poder incorporarse como secretario de Relaciones Exteriores. Lozoya asegura en su denuncia que Peña y Videgaray le mandaron reunirse con el ex representante de Odebrecht en México. Esto para poder pedirle 6 millones de dólares para la campaña del 2012. En la declaración se lee, Le dije a Luis Güell que esa petición venía directamente del entonces candidato Enrique Peña Nieto y que Odebrecht se vería beneficiado cuando fuera el presidente. Él me dijo que lo veía bien e incluso hablamos de que en cuanto ganara la presidencia Enrique Peña Nieto, iría a ver a Marcelo Odebrecht personalmente. Asegura. Felipe Calderón. Claro, no podía faltar. Según declaraciones de Lozoya, tal era la relevancia de la relación entre Calderón y Barskem que no solo se le otorgó un contrato por más de 20 años de venta de etano con un descuento inexplicable que llegaba aproximadamente al 25%, siendo que el etano tiene un precio internacional fijo que además decidió darle tal relevancia a este acto ilícito y dañino al patrimonio de la nación que encabezó en calidad de testigo invitando al presidente de Brasil, Lula da Silva, a la firma de dicho contrato. ¿Qué tal? El cual fue suscrito por Pemex y Barskem el 23 de febrero del 2010. Actualmente, Calderón busca que se le otorgue el registro a su partido México Libre. Esto para poder ser la oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Francisco Domínguez, el ahora gobernador de Querétaro, también fue mencionado por Lozoya. No solo como uno de los ex senadores que recibieron sobornos para poder aprobar estas reformas de Enrique Peña Nieto, sino que también como el que más presionaba y literalmente extorsionaba y quien incluso llegó a pedir hasta 50 millones de dólares por voto. Francisco Javier, cabeza de vaca, José Antonio Mid, obviamente Enrique Peña Nieto y otros personajes de la política participaron de las extorsiones para poder enriquecerse personalmente con dinero que nunca debieron recibir.